La Sentencia de Agua Prieta No, no, no podría olvidar aquel rinconcito de mi tierra nacional Ay, sí, no, no, no podría olvidar aquel rinconcito de mi tierra nacional Esa tierra encantadora que de muchos monumentos que me tienen asombrado Porque tiene el movimiento y las fuentes que yo he visto es un caso original Ojos de muchos colores y carita angelical Ay, sí, no, no, no podría olvidar aquel rinconcito de mi tierra nacional Ay, sí, no, no, no podría olvidar aquel rinconcito de mi tierra nacional Esta tierra encantadora tiene muchos monumentos que me tienen asombrado Porque tiene el movimiento y las fuentes que yo he visto es un caso original Ojos de muchos colores y carita angelical Ay, sí, no, no, no podría olvidar aquel rinconcito de mi tierra nacional Ay, sí, no, no, no podría olvidar aquel rinconcito de mi tierra nacional Ay, sí, no, no, no podría olvidar aquel rinconcito de mi tierra nacional Gracias.